Lo prometido es deuda. Una rápida reflexión sobre Mbappé. Su Eurocopa, una lágrima. Su temporada, una lágrima. ¿Preocupa de cara al futuro? Es decir, ¿hay cierto run run por lo que nos podamos encontrar en el Real Madrid? ¿Va a ser el nuevo Hazard? ¿El nuevo Kaká? Como he leído en algunos sitios. Ahí va mi opinión. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estoy grabando este vídeo a las ocho y pico de la mañana. O sea, literal, he acabado de grabar el vídeo de portadas y antes de ponerme a editarlo he dicho venga, voy a grabar este, me lo quito encima porque además tengo las ideas bastante frescas, lo tengo ya bien estructurado. Me he tomado ahí unos poquitos minutitos nada más terminar el vídeo de portadas para intentar colocar lo que quiero decir y es un tema bastante recurrente para el día de hoy. Yo creo que vais a ver a muchos youtubers del Real Madrid hablar sobre este tema porque ayer fue bestial, ¿no? Todo el ruido que se generó en torno a Kylian Mbappé que es un ruido que vamos a tener que entender como normal. Este chico va a generar mucho contenido para bien, para mal y se va a hablar mucho de Kylian Mbappé. Lo tenemos que asumir, lo tenemos que interiorizar y tenemos que estar preparados para ello. El Madrid ha fichado lo que ha fichado. Un futbolista colosal con todo lo que tiene detrás o con todo lo que tiene alrededor. Entonces, además se habla mucho de Mbappé porque es uno de los mejores del mundo. Ya sabéis que para mí a día de hoy, en esta temporada, ha venido quizá un peldaño por encima, pero mi sensación es que Mbappé al 100% es mejor que todos. Entonces, cuando tú eres mejor que todos, es normal que todo el mundo hable de ti. Ahora, yo creo que aquí hay que separar y hay que estar tranquilos y hay que hacer un análisis un poco más en frío. Yo mi opinión sobre Mbappé ya la sabéis. No la voy a repetir 400 veces lo de por qué no lo quería en el Real Madrid tal. Pero igual que sabéis eso, sabéis que dudas futbolísticas con este chico yo no tengo. Me parece un animal. O sea, me parece una bestia. Y competitivo es. Es decir, su Europa ha sido absolutamente lamentable, pero un tío que está él solo a punto de eliminar al Real Madrid de unos octavos de final de la Champions y que está él solo a punto de ganarle una final a la Argentina, donde Francia no sabía ni dónde estaba la pelota, solo lo puede hacer un tío que es una bestia competitiva. Porque tú puedes ser muy bueno, pero hay jugadores que son muy buenos y cuando el partido le sobrepasa ni se enteran de la película y luego hay jugadores que son muy buenos y se agarran al partido como sea porque son bestias competitivas. Cristiano Ronaldo siempre lo he puesto como el ejemplo del mayor animal competitivo que yo he visto en la historia del fútbol. Que yo he visto, repito. Era un tío que se agarraba a todos los partidos sabidos y por haber. Ha perdido muchos, obviamente, pero qué difícil era ver a Cristiano Ronaldo irse de un partido. Casi imposible. Casi imposible. Bueno, pues, Kylian Demapé, que no está a ese nivel, es un animal competitivo. Eso en el Real Madrid encaja muy bien. Las cosas como son. En el Real Madrid he visto jugadores muy buenos pegarse opciones descomunales. porque el Real Madrid necesita, pide, exige otra cosa. O sea, el Real Madrid o el Real Madrid no vale con que seas muy buenos porque al Real Madrid solo van jugadores buenos. Uno un poco medio creído, hemos tenido etapas duras, pero normalmente al Real Madrid van jugadores muy buenos. Es lo mínimo que se le pide al club a la hora de fichar a un futbolista. Ahora, para triunfar al Real Madrid, necesita ser muy bueno, ser muy constante y sobre todo ser ultracompetitivo. Solo siendo ultracompetitivo te vas a comer 6 Copas de Europa de las últimas 11. Pero Demapé está en ese punto. Ahora, él mismo tiene que darse cuenta de que lo que ha hecho hasta ahora no le va a validar para triunfar en el Real Madrid. Para empezar, porque él ha querido llevar su carrera por el tema del dinero. Entonces, ya sabes mi opinión, ha perdido muchos años. Este chico tenía que haber salido del PSG, ya no te iba a remadir, como si se quería haber ido a la Premier, ahí me da igual. Tenía que haber salido hace tiempo del PSG. Ahí solo estaba ganando pasta. Mucha, muchísimo dinero, pero era evidente que ahí no se iba a hacer un jugador histórico, no iba a ser dominante en Europa, etc. Y así ha sido. Solo ha sido dominante en Francia. Pero es que sin Demapé, el PSG seguirá siendo dominante en Francia. Entonces, la figura de Demapé no es relevante en ese sentido. Tengo la sensación de que salir del PSG, tomarse unas vacaciones, desconectar de todo lo que ha habido en los últimos años, originado por él en su mayoría, le va a venir muy bien. Encarar un nuevo proyecto, y mira que aquí sí que va a tener presión, le va a venir bien. O sea, respirar otro tipo de aires, salir de ese ecosistema tan tóxico que es del PSG, le va a venir muy bien. Pero sobre todo, tiene que entrar a Real Madrid con cierta humildad. Y la cura de humildad que ha recibido en la Eurocopa le va a venir fantástico. Y la humildad con la que tiene que entrar es la humildad de un jugador que abrirá la puerta y le recibirá a Modric y le dirá hola, soy Luka Modric, tengo seis Copas de Europa. A partir de ahí, todos los jugadores que haya en la plantilla, salvo Leni Lloro, si llega tal, ya tienen Copas de Europa en sus vitrinas. O sea, aquí Demapé no le va a poder mirar a nadie por encima del hombro. Y yo creo que esa humildad le va a venir bien. Saber además que tiene a gente como Vinicius, como Bellingham, gente como el propio Rodrigo, que ha hecho una mala temporada, y ya lo sabemos tal, que ya son capaces de asumir galones importantes en partidos importantes, en leches importantes, eso también le va a ayudar a Mbappé. Porque estamos hablando de jugadores supervigentes. No futbolistas en claro declive como Messi o Neymar, que tú decías en el PSG. Bueno, ahora son muchos jugadores que pueden asumir galones. En realidad es el Mbappé. Los otros dos ya estaban de vuelta, y de vuelta se han ido. Uno está en Estados Unidos, y el otro está en Arabia. O sea, esa es la carrera de estos dos, por un tema de edad, sobre todo lo de Messi. Lo de Neymar ha sido un tema también de cabeza. Creo que esa parte de voy a descargar un poco, Vinicius puede, o sea, le puedo entregar el balón a Vinicius y que me resuelva, le puedo buscar al espacio a Bellingham y que me resuelva, hay ciertos jugadores en el Real Madrid ya capacitados para resolver partidos, creo que le va a ayudar a Mbappé a despejar un poquito la cabeza y tal. Pero el madridismo, sobre todo el madridismo que defiende de manera ya súper fervorosa a Mbappé, tiene que entender que la crítica está a la orden del día y que hay que hacer ciertos análisis y que aquí, cuando estás en el Real Madrid, es lo que toca. Es decir, ayer había gente desenfadada porque comentábamos a algunos que Mbappé había hecho una mala temporada. Hermano, ha hecho una temporada mediocre. Ha hecho una temporada mediocre y una Eurocopa mediocre. La Eurocopa es muy mala de Kylian Mbappé. La máscara, lo que queráis, muy mala. Muy mala. Y de hecho, se la ha visto hasta físicamente pesado en algunos movimientos. Ahí habrá que apuntar la gestión de Luis Enrique, que ya sabéis que para mí tiene que ver con órdenes de Alkenaif y de no ponerle en liga, darle solo a la Champions. Evidentemente, el chico ha llegado con falta de ritmo, pero que ha sido una temporada mala, una Eurocopa muy mala. Y que eso Mbappé tiene que revertir esa situación. ¿La va a revertir? Yo creo que sí. Yo creo que sí que la va a revertir. Tengo la sensación, sigo pensando, que la Madrid ha fichado a un completo bestia a nivel, repito, competitivo, pero también a nivel futbolístico. Es que Mbappé es brutal como jugador. Creo que además llega un poquito tarde, pero llega en un punto de madurez bastante interesante y a un club que lo bueno que tiene para el Mbappé es que está en crecimiento pese a estar en la cima. O sea, el Madrid está aquí, pero sigue creciendo. Esa es una ventaja competitiva de manual. Has ganado una Copa Europa y no te vas a quedar contemplándola. Vas a ir a por la siguiente. Esa es la mentalidad siempre del Real Madrid. Y yo tengo la sensación de que Mbappé sí que va a triunfar en el equipo blanco. Es que no tengo dudas de ello. Las dudas pueden venir, problemas de lesiones, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿no? Esos, esas variables que hay siempre en el mundo del fútbol. Ahora, en un contexto normal, en condiciones normales, sin lesiones, con suerte en temas musculares y tal, creo que Mbappé la rompe en el Real Madrid. No tengo dudas. No tengo dudas de ello. La verdad, es que creo que la va a romper. Pero es que además tengo la sensación de que la va a romper desde el día 1 en el Real Madrid. Por eso creo que es sano entender que una cosa es hablar de la temporada que ha hecho este chico, que es muy mala, criticar su Eurocopa porque la Eurocopa de Mbappé es una auténtica lágrima, pero que no pasa nada por decir eso porque a la vez yo tengo la sensación de que luego en el Real Madrid, después de descansar, después de salir de París, en el ecosistema que se encuentra actualmente en el Real Madrid y tal, creo que vamos a ver otro Mbappé mucho más fino, mucho más fuerte, un Mbappé mucho más mejorado en cuanto a su nivel, mucho más constante, un Mbappé rodeado de gente que también le va a hacer mejor y además es un fichaje a coste cero que se va a llevar un salario bestial, se va a llevar un salario descomunal que el Mbappé a que nadie se venga pensando que va a ser milurista, o sea, el Madrid, el hachazo a la masa salarial es importante, pero quieras que no lo de que venga a coste cero te deja un poco de cierta calma en el tema financiero, esto no es como lo de Hazard que te gastaste ciento y pico millones de euros, que yo sigo pensando que están bien gastados, que había que ir a por Hazard en ese momento y claro, luego si sale mal, el dineral que has perdido por el camino es ciento y pico millones de euros del fichaje, más no sé cuántos millones de su sueldo anual, tal, entonces, por ese lado también el Real Madrid tiene cierta no relajación pero sí calma por el hecho de, hombre, si se la pega Mbappé, que no creo que suceda, el daño a nivel económico no va a ser como cuando se la pegó el de Hazard, pero en resumen y después de haber ordenado todo, después de haber puesto todas las cartas encima de la mesa y tal, temporada lamentable, Eurocopa tristísima de Kylian Mbappé, pero la va a romper el Madrid, la va a romper en el Real Madrid y no desde el día uno, desde el día uno este chico la rompe cien por cien en el Real Madrid y más le vale, también te digo, más le vale porque esto no es París, aquí no le vamos a estar aplaudiendo y haciéndole la ola si se casca una temporada como la última que se ha cascado en el PSG, vosotros, ¿qué opináis? ¿se la pega? ¿no se la pega? ¿la rompe? ¿no la rompe? ¿confiáis en él? ¿no confiáis en él? ¿sabéis que ha hecho una mala Eurocopa pero os da igual porque sabéis el nivel que tiene Mbappé? ¿os preocupa que haya hecho una mala temporada por si la puede arrastrar la siguiente? os leo en comentarios. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.